Bien, ya estoy en directo. Vamos a encinar aquí el juguetillo, quitar el crono. Y vamos por donde lo dejamos. No responde el manto. Ahora, Edgar Sabin, Locke y Celes. Acaba de llegar el pastillo. Pero antes de tirar donde tengo que tirar, vamos a ver una pequeña cinemática. Y ahora, ya era estupenda la versión de Super Nintendo. Y tener una banda sonora de 10. No sabía que iban a hacer con el PlayStation Remaster. Pero, oye, me han sorprendido. A ver si encuentro a Sabin. Uy, voy a necesitar de esto. A ver, tampoco nos pasamos. ¿Habrá tirocas nuevos? Sí. Me vemos más que viene aquí. Listo. Aunque sea el rey, ya soy pobre otra vez. Esta cinemática quería ver. Y te la puedes perder. Y te la puedes perder. Un saludo. El saludo. Y te la puedes perder. no tiene bienvenido no tiene nos asalta con dos mercenarios llegáis llegáis en un momento triste además es una cinemática es un flashback que te puedes perder un flashback que te puedes perder esa moneda es importante y hay un momento a posteriori que si no llevas a edgar y a sabin te lo pierdes y tiene que ver con esta moneda de hecho hay una canción que se llama la moneda del destino que es un remix del tema de edgar y sabin y cuenta la historia claro tiradas en la torre y luego baja al desierto a buscarla bravo bravo Amén. Amén. Vamos a ver qué dice... Jolina... Y lo dices... Delante del rey... Hola Luciano... ¿Qué tanto va? Mirad lo que tenemos que hacer... Recuerdo cuando vi... jugando a Easywebs al juego... que por cierto Easywebs está ahora mismo emitiendo el 7... que intentaba... intentaba que éste se mire así e ir corriendo a tocar la palanca pero no se podía y lo intentaré durante bastante rato, la palanca se toca ahora vamos para allá, me encanta la localización que hicieron en este juego bueno es que de hecho en el 5 dicen lo de allí voy es decir, quien se encargó de la localización de los pisos en el remaster se luce ahora que lo pienso, no tendré dinero para comprar un nuevo equipo pues iremos al sur vale pues vamos con lo que parece que es la zona uy pobre lo que haz momentos tristes bueno así te ahorrosé verla, Luciano así te ahorrosé verla, no tendré dinero para comprar un nuevo equipo me lo trabajo, no tendré dinero para comprar un nuevo equipo así te ahorrosé verla, no tendré three minutos Bueno, ya de paso robamos en la casa. Mejor no le decimos que era amiga nuestra, que nos manda a pagarla. ¿Qué me venden? Eso ya tengo. De esto me sobra. Ay, esto le vendría bien. Esto le vendría bien. Pero no tengo pasta. Esto nos vendría de perlas. Vamos a ver por aquí si hay algo. Uy, está muy chiquilla. Anda, mira. Corcho. Pero nadie ha muerto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Igual si venía con tres podía reclutarlo. Y lo dice si sale ante el cliente, que igual te mata. No, acabamos de dormir en el castillo. A ver qué hay al norte. Sé que tengo que ir al sur, pero a ver qué hay al norte. Me pasa con si conseguimos algo de... Basta. Ahora sí, combate a tomar el norte. Ahora que ya le he hecho los comandos. Aquí hay una casita. Te voy a descuñar el dragón. Anillo y el paladín. ¿Qué me puede tratar de ir mágico y físico? Vale, sí, es el que va a montar el coliseo. La verdad que te den revuelta. Entre estos dos... Me da regla en la papeleta. Por hecho, aquí hay algo. Vale, donde están los chocobos No quiero alquilar, chocobo No me entiendo más, subir algún nivelito Y conseguir equipo nuevo Tampoco voy a hacer un directo farmeando ¿Y qué me contáis por el chat? ¿Qué me decís? Dame conversación No he dicho, entre estos dos Se apañan Oye ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Espero que me dé una buena idea a enfrentarse a este bicho. A ver, la broma me ha salido cara. Sí, los vi. El de Bernaleta me parece bien. No convence lo del moñito, pero yo veo que tiene sentido porque es su peinado clásico. Pero claro, ella es arquera y con ese peinado pues como que no se ve muy bien. Así que tiene sentido que para combatir se haga el moñito. Y como no, no podía faltar Ferdinand Volhaier sacando su frase de Soy Ferdinand Volhaier. Pues vamos a dormir de gratis. Yo creo que es una chica muy ocupada. Bueno, Bernaleta lo que es es la... Uy, que me vi en la tos. Bernaleta lo que es es la Hikomori del juego. No sale de su cuarto. Eso sí, escribe, cose, hace peluches... No sale de su cuarto. So gracias. A ver, tengo pasta, tengo pasta. Ah, que tengo uno y no se lo ha equipado a nadie. Toalla, si vas a hacer auto-stop en la galaxia, siempre llevo una toalla. Ah, que digo, no se lo ha equipado. pues tu madre, tu hermana. No puedo venderle escudo pasado. Me falta por un escudo más. Me falta por un escudo más. Me falta por un escudo más. Necesito ese dinero. Necesito ese dinero. Este ataque está a renacer, pero es que da a todos y encima el evento juego. No puedo venderle escudo. Bien lo que sube el nivel. No se pone pendiente y le potencia la magia. Ah, que me venden mejor equipo aquí. No, por el estilo. Agua ninja y vestido blanco. Es que vestido blanco da mucha defensa. ¿Cuándo me le cae Arthur en su teléfono? Tiene uno y mucho mejor que el mío. Me lo tomo porque la han introducido a los videojuegos. Pues este token instaló el juego o instaló él por su cuenta. También es verdad. Es que además, creo tres años. ¿Qué hace? Un creo tres años con un teléfono móvil. Ay, necesito... Necesito... Necesito el mitón del kaiser. Necesito el mitón del kaiser. Es más. Vamos a hacer una recolecta. Vamos a hacer la compañía. Hay bien. Carreja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya, pero no se lo dejes mucho y vigila lo que juega y lo que ve y todo eso. Léele un libro. Léele un cuento. Me faltan mil para pillarse el vestido. Léele un cuento. Con las pintas que llevo. Oye, señorita, soy el rey de Figaro. Por cierto, ¿salimos? Si es que a ver, es un mujeriego. Léele un cuento. Léele un cuento. Léele un cuento. Léele un cuento. Gracias por ver el video. 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 Pues entre esto y esto, buf, va a ser una máquina a matar el log. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? Ahora sin la hipermonijera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto consume mucha energía. No te preocupes, pero entiendo. Aquí está la casa de la ópera. ¿Qué pa' qué? Me estoy adelantando con cedimentos. Pero bueno, a ver si está localizado. A ver si me sale un jicote por aquí. Y comparo. Era 221 lo que había hecho con el hipermonijera, ¿no? No te preocupes. 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 ¿Qué pasa por eso? No te preocupes, pero no te preocupes. No te preocupes. Qué diez fields all your시� recognize a Vamos a ver dónde está la posada. Pues a Zozo vamos, ya verás qué peligro, de hecho hay un puzzle y si me lío mucho con él igual os pido ayuda al chat para que me digáis dónde tengo que tocar. ¡Vamos! Esa nos ataca sorpresa cuando soy yo voy a dar la sorpresa Bueno, para vender Puede ser que había ahí una tortura Uy, la musiquilla Un varete de mal amor Ojo, petas, dentro del bar me atacan Bueno, te doy 30 Y está notando Y está notando Bueno, un éter es un éter Me viene un pedazo estornudo Y está notando No sé, entre los dos hermanos Por eso los llevo Minutero 30 Porra Y está notando Tenemos unos minutos, me falta la hora y los segundos. Y aunque no me parezca, es importante ese puzzle, bueno, no es importante, pero consigo una cosa que quiero. Y la tru, no llaman aquí. Y la tru, no llaman aquí. Vamos, que está ahí arriba. ¿Y estos? Son ocho. ¿Qué me he perdido aquí? Vamos. A ver, voy a seguir volviendo a entrar a ver si... A ver qué me dice cada uno de la hora. A ver. Cuatro, ocho. Doce, cuatro, ocho, doce. Vamos. Cuatro, ocho, diez, doce. Dos. Dos, cuatro, ocho, diez, doce. Vale, pues ahora que no me hayan dicho. Vamos. 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 Dos, cuatro, ocho, ocho, diez, doce. Ser número 30. Es que aquí Te asaltan en cualquier lado Tienes 4 A ver si le puedes ir a 30 Adiós. Son divisibles entre 20. Pues 60, 40 y 0. Otra vez gigatron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Le llevo una hora de sesión Todavía No cumplí la misión ¡Uy! Se viene jefazo Obtienes puño ardiente Si es un puño será para ¡Sí! ¡Uy! Mira Estupendo No es más que me traje a Sari Uno para cada uno Me dice yo que tenía poca vida Y es que era la que tenía menos nivel Perrone, nos deja pasar Jopetas Estos llevan el cinismo a otro nivel Está lloviendo y dice ¿Qué te parece para aquí un día tan soleado? Jopetas Ni que fuera asturiano Que en Asturias no es normal Solo los cielos nublados y la lluvia No se me dan bien las peleas Vale Si nos dice lo otro Es que se dan bien las peleas Vaya pintas tiene Vaya pintas tiene Ay, lo convertí en un capa Lo convertí en un capa Funciona el hechizo Qué risa Nos vamos a reír Es que qué tontería Lo convertí en capa Pues ese Vaya inútil De jefe Que no resiste una maldición Vale No tiene objetos Pues atacarlo Ah, que se trae sus amigos Pero qué jefe más inútil Es que apenas Apenas me ha hecho algo Otras hermes, ¿eh? Mira quién es aquí Lo convertí en un capa Uy, que arranca. Uy, que arranca. Se pone una cosa interesante. 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 ¿Por qué no se puede unir como un miembro del equipo? Igual eres más útil vivo. ¿Por qué no se puede unir como un miembro del equipo? Se pone una cosa interesante. ¿Por qué no se puede unir? 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 ¡Hombre, están aquí! Gracias por ver el video. 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 Otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que... ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pensaba que fallaría alguna, pero no. Luciano, ¿lo has escuchado? Si no hacía falta, Ultros, no hacía falta que nos tocase esas narices. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo has puesto a colorar Vale, atentos a esto Edgar perdió la apuesta Contra Sabine a propósito Esa escena te la puedes perder fácilmente También dicen La muerte está echada De hecho hay un libro que se titula así Gracias por ver el video He puesto en escena He puesto en escena Y vuelvo a la pantalla de título Pues vamos a hacer una pequeña raid Vamos a ver Podemos hacérsela a Aisy Que está jugando al 7 Pues vamos con ella Así que muchas gracias por acompañarme Y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.